Pachahuala, luceroi, luceroi Pachahuala, luceroi, luceroi Aguangos, amayin, lungo, luceroi Aguangos, amawala, lungo, luceroi ¡Ay, pita! ¿Por qué sufre, cuambla? Vamos a bailar, olvidar nuestras penas Aquí está nuestra orquesta ¡Súper Sonido Huanca! Y con el sello de los grandes ¡Kiyari Producciones! ¡Persi! ¡Shawnee Orihuela! ¡Santiaguero! ¡Ajá, vajá! ¡Ajá, vajá, vajá! ¡Ajá, vajá! ¡Ajá, vajá, vajá! melodías que llegan a los corazones santiagueros vamos bailando y gozando con las primas santiagueras Raquel Susco y esta mayma Heidi Olihuela Música Sincón Sictだけ Susco y alkan Paita Pastora Papa Pastora Ama Para qué llorar Para qué sufrir Ya no hay lágrimas Pásame una caja de chela Son costumbres Vivencias De mi tierra Santiago Al estilo ¡Canipaco! ¡Jurito Canipaco! ¡Criaro! Por ahí Que están llorando Sus riendos ¡Canilas! ¡De la Gran Orquesta Internacional! ¡Súper! ¡Conmigo Huanca! Unita más Para toda la noche Goza, goza, goza Goza, goza